Estás desorientado y no sabes qué trole y qué tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe que eres cruzado en el mar Y no podés, la araña que salvaste te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo maldad, no más Y todo el carnaval, gritando pisos tíos, la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios es tan lejano, lloras por dentro Todo es cuento, todo es fin y en un corzo a contra mano un grupí trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la luz Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arco Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y la moral que pides Por eso en tu total fracaso de vivir y al tiro del final te vas a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios es tan lejano, lloras por dentro Todo es cuento, todo es fin y en un corzo a contra mano un grupí trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la luz Por eso en tu total fracaso de vivir y al tiro del final te vas a salir Por eso en tu total fracaso de vivir y al tiro del final te vas a salir